En el hogar es inevitable que nuestras telas estén expuestas a manchas y suciedad. Es por eso que hoy les mostraremos cómo remover algunas de las manchas más comunes de las telas acrílicas Obdura. Una mancha que suele ser común es la de mostaza. Y esta se remueve con una mezcla de detergente y agua. Simplemente se necesita verter la mezcla sobre la mancha, frotar con un trapo hasta que desaparezca por completo y dejar la tela seca. Otra mancha que puede ser frecuente es la de salsa de tomate. Y para removerla utilizaremos la misma mezcla y mismo método de limpieza aplicado anteriormente. Esta misma fórmula es efectiva para tratar rayones de pluma y lápiz. Simplemente se aplica la mezcla, se frota hasta remover la mancha y posteriormente es necesario dejarla secar. Por último, para remover una mancha de café es necesario verter una mezcla compuesta de detergente, vinagre blanco, agua y una pequeña cantidad de acetona. Después de esto es necesario frotar la mancha hasta removerla y dejarla secar. Contáctanos y conoce más sobre nuestras telas acrílicas Obdura. Obdura.